Lo estoy sufriendo, lo estoy haciendo sufrir mucho a mi tocayo porque lo estoy viendo que puro triunfo de Bloomin Puro triunfo de Bloomin Este fue un episodio y yo lo... No, no, se ha volcado Estamos dando mucho A ver, este es con Real Santa Cruz Ese fue el festejo, ya hemos salido campeón una fecha antes Si, porque habían dado la vuelta olímpica Si lo tenemos, lo tenemos el partido con Destrongues Si lo tienen el partido con Destrongues Ese es bonito Porque Oriente, perdón, no lo tienen ese partido Estamos todos teñidos, oíste Ah, ese fue cuando se consagraron campeones en Tarija, ¿no? En... Claro, en Tarija, a mitad de año En mayo ustedes se consagraron campeones Y vinieron y se tiñeron al día siguiente Pero no fue campeonato nacional Claro, el campeonato nacional Claro, a mitad de año Salimos una fecha antes y justo... Por eso ustedes estaban algunos en la Copa Confederación Quienes fueron, estaban teñidos Claro ¿Te acordás? Y la Copa Confederación fue a mitad de año, fue en julio Algunos se quitaron A Tucho lo hemos tenido que amarrar, creo, para teñir Pero no se teñó, no se teñó Teñido, pero duró 10 minutos, güey, le picó la cabeza Mucho arde, digo Y el cuerpo técnico estaban todos pelones Ah, se raparon Claro, todos Ese es el año 99, ese es el festejo Si tuviéramos el... ¿Cómo terminaste el partido? Dos a uno, ¿no? De uno Contra... No, no, contra... Sí Contra Stronger Sí, me hicieron... Íbamos perdiendo este partido Íbamos perdiendo Nos comenzaron a gritar Claro Si tuviésemos esa posibilidad Realmente sería fantástico ¿Qué no nos decían? ¿Qué no nos decían cuando...? Gonzalo, ¿qué? Maricón Eguain Uy, loca Que me digan exactamente Cómo es la película ¿Qué? Nos estábamos acordando Como nos teñimos todos Íbamos perdiendo 1-0 Y la gente comenzó a insultar Uy, loca Loca Me imagino Mira, realito ¿Qué? ¿Qué? ¿Jara? Jara ¿Es Alfredo Jara? Sí ¿Esta es Santa Cruz, no? ¿Esta? ¿Esta, este... ¿Chocoperedo? Chocoperedo, o sea Higuaín Higuaín No me parece No me parece El de Madrid Está llamando a Gonzalo Higuaín Maldito Este equipo ¿Qué nuevos tuvieron ustedes En el año 99? Jimmy Blandón Jimmy Blandón Que fue convocado A la selección ¿Ese fue el único? Pablo Peña Y a Pablo Pobre Pablito Ese coche Güey Están todos igualitos Albino Todito Todito El pelo teñido Pero Limber Aquí Ah, ¿dónde está Osan? O algo Osan Osan El tiro libre de Osan A Limber Y salían campeones Tenían todos Uy, Dios santo El gol En eso Limber debe superar En Sudamérica Sí Debe superar Los 100 goles Limber En su historia Tiro libre Está en los 120 Saca Saca Escucha Escucha Concero un travesti Concero un travesti Era de Y que Habían Habían Muchas promesas Si seremos campeón Nos teníamos Y el único Que tomó El único Que quedó Teñido Después de Si lo tenemos Contra Contra Unión Centro O contra Ciclón Ustedes salieron Campeones En Tarija Si Contra Ciclón Unión Centro ¿Eh? Yo no vi Este partido Unión Centro Si Unión Centro Unión Centro Estaba Romanelo Si Si Consigue Muy bueno Este es el equipo Del 99 Para recordar Un poquito Lo que Lo que pasó Bueno Real Ya no está Ni Parece que quisiera Estar nuevamente En el Fútbol Profesional Jan Martín Realito Que patada Que tenías Ozan Si Le pegaba Muy bien Vuelve Real En Oriente Anduvo bien No creo Que vuelve Es el mundo ¿Quién es el arquero? No sé vos Porque vos no terminaste Jugando en la final Del 99 No Estás jugando En los últimos Seis partidos Se lesionaste ¿Y el arquero Real es el mundo? Creo que es el mundo A ver esta volada No No Este es tuyo Ruben Si ¿Y ese lo tenés En tu biblioteca? Ese lo tengo Pero tengo varios Que no O sea Hay varios Que no Que no No logré Tener que Tener que hablar Con vos papi Que belleza ¿Vos te acordás ¿Vos te acordás De ese gol ¿Bien? ¿Cómo fue? Sí Me acuerdo Era el mono Porque fue Era el monito ¿Él era? Cerró los dos Y pasó Y ¿dónde fue? Pero Parece que le gusta Que le hagan goles Así hacía Así hacía El gol Y ese año Así hacía su gol El lucho Ese año Le metí Está aquí Creo que le metí Dos goles Después en un partido También dos de tiro libre Igual Al pobre mono Especialista en el tiro Al ángulo del mono A 0-0 No ¿Sabes con quién era ese? Los 0-0 Que resultaron El primer tiempo 0-0 Bueno Podríamos llamarlo A Gery Por teléfono A ver si Si tenemos ya Información Gery está En la reunión de Oriente Si es que hay humo blanco Para ver si hay Técnicos En Oriente Petrolero O no Esa es la información Que queremos dar Por lo menos Al cierre del programa Si se ratifica No se ratifica Esa información Podemos oír Mira Armando Ibáñez Y pesa todo Mira Uy Dios ¿Quién es este? ¿Quién es este? Un asesino ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo Usted que son No me acuerdo No me acuerdo Choco Peredo Llegó Choco Peredo Llegó a jugar En la selección ¿No? Oh Choco En una sub-23 Lo colocaron Y fue realmente Hizo un gran partido Un amistoso Que jugó acá Contra Paraguay Recuerdo ¿Qué otras están? ¿Cauceiro? ¿Eso? ¿Eso? ¿Y dónde la ponía Límber? ¿Cauceiro? De verdad que fue un travesti No funcionó Límber en Oriente No funcionó en Oriente el pobre Pucha A Límber le costó Ya venía Ya venía con una carga De déficit físico Bastante Y renunciado Y de eso Blooming ha hecho Con Límber Cualquier categoría De ese tipo Calcado Calcado ¿Cuánto no lo habrán hecho? A Leo Fernández En su momento ¿No? Leo Ten En real Mamoré 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 Bueno ahí estás vos ¿no? Gastón No hay que apagar Nada de estar Le han dado Una docena de lagartos De prima A Leo Fernández A Leo Y una camionada de tortugas Ah mira está Estaba Tucho todavía Ah entonces Estaba Tucho Estaba Ya estaba más checo Pero café Castaño No está 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 El costado Este es el partido Inmediatamente después ¿Cuánto tiempo Se mantuvieron así? Eh Mario nos quedamos De por mí Nos fuimos a la Copa América Y Copa de Confederaciones Estaba Rubén yo Rubén yo Sí Pero llegamos ahí A las Confederaciones Yo tengo la visa Renni también tenía un poco Creo que se quedó Renni Un poquito La visa de México Todo choco La visa de México Todo choco Mirá que arquero Mirá que arquero Mirá que arquero ¿Cómo que la agarrabas toda? Chorazo era ¿Cómo que la agarrabas toda? Mira yo Ahí está Chorazo Chorazo Mirá esa dupla Chorazo y Jara Tenía un buen equipo Real en esa época Qué pena Qué pena que realmente No se hace Ahí estaba No sube Ese es Calovari No soy yo Estaba todo choco Viste Número 12 Es que no se sabe Quién es quién Está puesta a lesionar No, no, no Sino que Casi jugaron Hizo todos los cambios Carlos No se sabe quién es Tadito Yo soy Rubén Todo eso Para irme milandeses Noruega Noruega Le ganó Le ganó a Alemania 1 a 0 Yo vi el partido Sorprendió realmente a Alemania Ahí está el pollito 17 años tenía que haberlo ahí ¿Cuántos? 17 años ¿Cuántos tiene ahorita? No, tiene 27 Yo cumplí 28 Es bien joven Muy bien Mostramos un poquito Del lumen entonces Del año 99 El bicampeón Lástima que no me han traído El video del título El primer título Fue contra El título en Tarija No, no El del 99 Y luego El 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 El